El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón Varón justo y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu Salvador al que has preparado para bien de todos los pueblos luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras Simeón los bendijo y a María la madre de Jesús le anunció este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesará el alma Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Hacer Era una mujer muy anciana De joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad No se apartaban del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo y fortaleciéndose se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la lectura del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados veniales Tomen asiento por favor Tuve un amigo que era muy, muy bueno para construir cosas Hacía pequeñas construcciones de todo lo que tú le pudieras dar de palillos, palitos de picadientes este, baraja a veces madera era buenísimo para construir Y recuerdo que en una ocasión había hecho como una especie de castillo muy bonito Estoy hablando era pues adolescente éramos adolescentes en aquel tiempo Y recuerdo que se había gastado pues él llegaba de la escuela y hacía su tarea y después se ponía a hacer su castillo pero no sé ahora utilizan mucho este juego de los legos que son como ladrillitos allá en aquel tiempo bueno sí había con otro nombre eso mismo pero él lo usaba todo con una manera muy peculiar de poder construir y a mí me encantaba verlo como lo hacía y todo lo que realizaba y hacía unas obras obras de arte pues el caso es que había terminado su trabajo su castillo y lástima que no había celulares para tomarle fotografía pero le quedó muy bonito increíble y recuerdo que nos invitó a varios y uno de mis compañeros curioso primera vez que veía eso se le hizo fácil agarrar un palito de esos de picadientes lo agarró y vio como todo lo que había tardado meses en hacer se desmoronó y él queriendo detener entre más buscaba agarrar más destrozaba el castillo obviamente ni que decirles de la cara de mi amigo que tanto trabajo le había costado para que un curioso llegara se le hizo fácil probar o tocar yo no sé cuál fue su intención tomar ese palillo y ver cómo todo se venía para abajo esto yo también lo comparo para aquellos que fuimos muy amantes del mazapán levante la mano ¿quién ha comido mazapán alguna vez en su vida? ¿a poco no es lo más emocionante lograr comerte el mazapán sin que se deshaga? ¿si o no? es todo un arte abrir en la envoltura del mazapán y que esté enterito y podértelo comer así y luego morderlo y que no se te deshaga porque a veces si eres muy desesperado el mazapán todavía no lo terminas de abrir y ya estaba todo hecho morongas o este ¿cómo se llama? bueno eso pedacería pues ya ni modo te lo comías y te lo echabas así y luego todo lleno de de polvito pero era bien sabroso y yo hacía experimentos ¿cómo lograr comérmelo sin que se deshiciera que no se me cayera nada? porque era muy muy valioso para mí el mazapán pues resulta ser que siempre que lo mordía se caía un pedazo por acá tuve que aprender a comer el mazapán de un solo trago todo me lo metía todo a la bocota así y así no se perdía ni se deshacía ni un solo pedazo de mazapán porque si se llegaba a caer luego le hacía con el dedo así y estar recogiendo todas las migajas del mazapán que se me había hecho hoy estamos celebrando la sagrada familia y aunque parezca mentira muchos parecemos mazapanes o parecemos esos castillos hechos con mucho cuidado pero viene pero viene un problema viene una dificultad viene un sufrimiento viene una enfermedad viene una injusticia y que sucede nos empezamos a venir para abajo nos empezamos a desmoronar y a veces ni nos damos cuenta en que momento sucede eso porque a diferencia del mazapán o a diferencia de ese castillo que se cayó luego luego o cuando éramos niños y llegamos a ir a la playa y hacíamos de arena un castillo y luego venían las olas y todo lo que te había costado se lo llevaba nuestra vida a veces en un solo momento se puede venir todo abajo pero otras veces no es notorio y se va desmoronando pieza por pieza a lo mejor en la infancia se nos cae una parte o nunca se nos dio una parte y a lo mejor en la adolescencia otra y en la juventud otra y luego cuando vienen las olas o viene el movimiento pues ya no podemos mantenernos firmes ya no podemos sostenernos y entonces es cuando sentimos que nuestra vida se desmorona completamente de alguna manera cuando nacemos pues la idea de la familia que es querida por Dios y es institución divina es para que cada uno de nosotros podamos formar una unidad y una unidad que nos mantenga y nos sostenga en las diferentes circunstancias de la vida pero esta unidad que viene de la familia es temporal yo como médico me tocó hacer muchas operaciones una de ellas es cuando había una fractura o sea se rompía un hueso y a veces no era suficiente pues nada más ponerle una férula había que operar y había que unir los huesos que estaban rotos y que se ponían clavos clavos para que soldara el hueso y ya que una vez soldara el hueso se sacaba el clavo pero el clavo no era permanente era temporal mientras se unía esas partes que habían sido dañadas o como cuando alguno de ustedes se habrá abierto la cabeza una parte de la piel una caída una operación te suturan si o no y esa sutura te la dejan ahí no ya que cerró te la retiran a los ocho días y tú por ejemplo yo tengo heridas por todos lados hasta en las pompas me lastimé me acuerdo que íbamos compitiendo carreras en patines y pues como estaba cerrada la calle porque estaban construyendo pues no pasaban carros estábamos compitiendo yo apenas estaba empezando a andar en patines pero era bueno para correr el problema es que no había aprendido a frenar y entonces estaban esos señalamientos donde dice no pase y eran de metal pues no voy me estampo salgo volando y caigo en un clavo y me desgarré la pompa pues me tuvieron que llevar a coser y poner suturas y a los y a los ocho días ya que me retiraron la sutura como quedó la piel cerradita y acá tengo otro y en el cerebro en la cabezota tengo otra y a todos lados tengo heridas porque andaba de arriba y para abajo todo lo que los la familia hace por nosotros es mantenernos unidos pero temporalmente porque papá y mamá no son perfectos ni son eternos pero mientras llega que es la relación con Dios la que va a mantener unido a esa persona papá y mamá esposo y esposa abuelos tíos amigos forman esa unión temporal que va a ayudar a la persona o a las personas a esperar a que solidifique o se integre bien ese ser humano para cuando vengan todas esas fuerzas desgarradoras como es el pecado como es la la enfermedad como es la situación social que a veces nos presiona mucho los problemas y bueno puedo poner una lista así muy larga de situaciones que hacen que el ser humano esté siendo desgarrado continuamente pero qué es lo que va a mantener la unión verdadera y esto precisamente nos lo presenta la sagrada familia nosotros vemos a José y a María como dos seres humanos como dos criaturas le bajaron un poquito esto que van que van que van a tener una relación muy hermosa José con María y lo vemos de una manera muy romántica muy espiritual pero qué es lo más grande de la relación de José y de María no es la relación entre ellos que sí es una relación estable lo más grande de ellos es su relación con Dios que va a dar estabilidad a todas las crisis que ellos van a vivir y si lo vemos en todos los pasajes de la Biblia o en la gran parte de los pasajes de la Biblia los personajes forman parte de una familia de una estructura a veces muy buena otra a veces no tan buena pero lo que va a sostener a cada uno de ellos no es el papá no es la mamá aunque puedan aportar grandes cosas no son ellos la fuerza de cohesión es su relación con Dios es su obediencia Dios su fe en Dios y lo vemos por ejemplo en el primer personaje que nos presenta hoy la liturgia que es Abraham Abraham va a tener una relación muy hermosa con su mujer la ama y él lo ama y ella lo ama pero eso no es lo suficiente para poder salir de una situación de estabilidad donde ya es un hombre grande y sale de esa confianza de esa zona de confort para dejar su país a una edad avanzada y empezara de nuevo en un lugar nuevo y es precisamente por la fe y lo dice claramente por su fe Abraham obediente al llamado de Dios sin saber a dónde iba partió a la tierra que habría de recibir como herencia o sea aquí no tiene nada que ver la relación con Sara ni siquiera todavía no tenía hijos su relación con Dios es lo que lo sostiene para poder tomar decisiones y afrontar lo que viene y no solamente él por la fe de Abraham Sara va a recibir la bendición y ella se va a sostener en los momentos difíciles por eso dice por su fe o sea por la fe de Abraham Sara aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad pudo concebir un hijo que nos da entender esto la relación de pareja es necesaria el respeto el diálogo la oración pero sobre todo el hombre tiene que tener su relación firme en Dios la mujer tiene que tener su relación firme con Dios porque el hombre y la mujer fallan fallamos si o no no somos perfectos y desgraciadamente tarde o temprano esa persona que tanto amas va a fallar porque es humano y tú has fallado que sucede cuando alguien se vuelve el centro de unión de una familia y esa persona muere a mí me ha tocado personas que todo está alrededor de una matriarca una mujer que es el matriarcado o el patriarcado mueren ellos y los hijos nunca más se vuelven a ver nunca vuelven a tratarse porque el centro de unión era una persona y no Dios y cuando muere alguien así cuánta gente pierde el interés por seguir adelante cae en depresión cae en tristeza cae en angustia porque porque siente que su mundo se desmorona como el mazapán no pueden agarrarlo no pueden sostenerlo es como querer agarrar el agua en una mano y apretarla para que no se vaya pero entre más la aprietas el agua sale por todos lados y no sostienes nada es necesario que cada uno de nosotros entendamos como el Señor nos invita a formar esas relaciones a crear lazos necesarios con amigos con familia pero son temporales porque en medio de todo eso siempre se tiene que trabajar la relación con Dios los hijos no saben cómo tener una relación con Dios y los padres tienen que establecer eso para que después cuando ellos no estén sus hijos puedan mantenerse firmes y puedan sostenerse en medio de todas esas pruebas y dificultades incluso nunca puede ser más importante mi relación con Dios que diga mi relación con mis hijos que mi relación con Dios que ese es hoy en día uno de los serios problemas que hay muchos padres ponen primero su relación con su hijo que su hijo o su hija estén bien y no me importa si esto va en contra de Dios porque primero está mi hijo no y lo vemos cuando en esta carta a los hebreos dice que Dios va a hablarle a Abraham y él por amor a Dios y por fe en Dios va a ser capaz de sacrificar a su hijo fíjense bien cuál es la relación más fuerte de Abraham la que tiene con su hijo o la que tiene con Dios la que tiene con Dios y fíjense lo que dice por su fe Abraham cuando Dios le puso la prueba se dispuso a sacrificar a Isaac su hijo único garantía de la promesa cuántos hombres y mujeres ponen a los hijos como wow lo máximo es que él es mi todo para él todo yo le consiento todo yo le permito todo y van a ser de esa persona la más insegura la más inestable y la incapaz de poder asumir una responsabilidad y una tarea porque cuando venga la presión cuando venga todo eso que lo desgarra no va a poder y entonces ese ser humano tal vez no de la noche a la mañana pero conforme va creciendo se va a ir desmoronando y por eso muchos terminan en los vicios o terminan deprimidos o terminan en el suicidio o terminan en muchas cosas porque porque su mundo se viene abajo y no porque sean malos sino tenemos tenemos que empezar a buscar esa unión nunca por agradar a mi hijo por agradar a mi pareja por agradar a nadie tiene que estar primero eso que mi relación con Dios que mi querer agradar y buscar lo que Dios me pide por eso cuando Abraham le dice que tiene que sacrificar a su hijo primero está Dios que cualquier otra persona y obviamente después viene la estructura que va a ser de Abraham padre de la fe porque primero puso a quien a Dios ¿cuántos de nosotros por una persona somos capaces de todo hasta de pecar hasta dejar todo porque porque yo amo porque yo adoro porque él es toda mi vida y es cuando dices tu vida se va a venir abajo se va a desmoronar y esto yo lo veo todos los días matrimonios de muchos años que se vienen abajo porque nunca tuvieron ya esa estructura firme no por su amor no por su relación que era muy buena pero viene la muerte de un hijo o viene una situación de una infidelidad o lo que ustedes quieran y todo eso se viene para abajo todos los personajes que vemos en la Biblia grandes hombres grandes mujeres vienen o forman parte de una familia algunas no muy buenas otras muy buenas porque incluso vamos a darnos cuenta en el evangelio hablan de una mujer Ana dice había también una profetisa Ana hija de Efanuel de la tribu de Hacer una mujer anciana de joven había vivido siete años casada más o menos a qué edad se casaban a los quince siete años casada veintidós a los veintidós años quedó viuda sin familia qué era lo que le daba la estructura y la fuerza a esta mujer su relación con Dios no se apartaba de su relación con Dios día y noche en ayunos y oraciones sacrificios ¿por qué? porque tarde o temprano a lo mejor te vas a quedar solo tarde o temprano a lo mejor te van a abandonar o se van a morir pero si logramos en nuestros seres queridos en los demás poder que tengan este lazo esta unión esta estructura que lo mantenga firme que lo mantenga unido su mente su alma su cuerpo y su corazón porque eso es una crisis muy fuerte todos la vivimos en la adolescencia yo no sé si ustedes recuerdan los más ruquitos a lo mejor ya se les olvidó pero sentías que este cuerpo no era tuyo te sentías con unas manotas y unas patotas diciendo ¿qué me está pasando? y tratar de entender quién eres por qué haces lo que haces y empiezas a descubrir cosas que antes ni sabías o no pensabas que pudieras que pudieras hacer o que te pudiera pasar y entras en una crisis existencial y toda nuestra vida son muchos momentos de crisis la crisis del niño que nace y pasa por el canal de parto la crisis del niño que empieza a crecer que pasa de la niñez a la adolescencia de la adolescencia a la juventud de la juventud a la adultez de la adultez a la rucaidez como ustedes comprenderán y si cuantos hombres a los 40 50 pues les dicen los viejos tricolores la cabeza blanca la nariz roja y el rabo verde porque entran en crisis y empiezan ahí a andar porque no tienen esa estructura y eso es algo que tú y yo tenemos que trabajar si un sacerdote no tiene esa estructura se viene para abajo aunque incluso muchos podamos darnos golpes de pecho rezar orar pero no tenemos la estructura la unión que va a formar nuestro ser y es nuestra fidelidad a Dios es nuestra fe en Dios nuestra confianza nuestra obediencia a Dios es lo único que puede mantener a un ser humano firme en medio de todo aquello que lo está jalando el dinero las preocupaciones la enfermedad esto lo otro como si estuvieras en el potro salvaje donde le van jalando una pata por un lado la cabeza por el otro y ya no sabes qué hacer a veces un ejemplo muy sencillo voy a contar de un caso sin decir nombres la mujer se quejaba con el marido porque no alcanzaba lo que le daba entonces el marido empieza a trabajar horas extras y ya empieza a alcanzar pero ahora la mujer se queja porque no está en casa quien las entiende y así también los hombres o sea si no es Chana es Juana si no es esto es lo otro pero siempre hay circunstancias que nos van a estar jalando y la única forma de mantenernos firmes es nuestra relación y fidelidad y obediencia a Dios no hay otra y por eso muchos tal vez todavía sentimos que nuestro mundo se viene abajo nos desmoronamos es normal sí porque muchas veces no nos damos cuenta en qué momento qué situación hay algunos que es por enfermedad hay algunos que es por problemas hay algunos que es por traumas por heridas por lo que ustedes quieran pero no hay ningún ser humano que no pueda volver a ser reestructurado que pueda volver a tener esa cohesión de vida aquel que empieza a buscar solamente agradar a Dios hay gente que dice que quiere agradar a Dios pero le preocupa más agradar a los demás qué va a decir qué dicen los demás y ahí es cuando terminamos desgarrándonos por eso por su fe Abraham cuando Dios le puso una prueba se dispuso a sacrificar a Isaac su hijo único garantía de la promesa porque Dios le había dicho que de Isaac nacerá la descendencia vean este cuadro un hombre anciano sin descendencia y de repente Dios le da un hijo y Dios le dice sacrificamelo y Abraham porque su relación es más fuerte con Abraham con Dios que con su hijo oiganlo bien no duda en entregarlo y es cuando él va a tener esa fortaleza y esa que se va a convertir en el gran padre de la fe ¿por qué? porque no negó a su hijo lo entregó que es figura de lo que va a ser Dios con su propio hijo dice Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos por eso le fue devuelto Isaac que se convirtió así en un símbolo profético ahora vamos a ver a José y a María esta familia sagrada que hoy celebramos la sagrada familia y muchos pensamos ay es que José amaba mucho a María María amaba mucho a José pero más que el amor entre ellos era el amor primero a Dios su obediencia a Dios y su confianza en Dios hace que María esté preparada incluso ante situaciones que van a ser muy dolorosas o muy inseguras inciertas ¿quién le aseguraba a María que su esposo no la iba a denunciar y la iba a matar? nadie su confianza en Dios cuando le dicen que va a ser madre ¿cómo será esto si yo no conozco varón? el espíritu del Señor te cubrirá y no se preocupó o no le puso pretexto decir ¿y quién le va a decir a mi marido? María su relación con Dios le da la fuerza para enfrentar lo que venga José lo mismo un hombre de oración un hombre de Dios descubre que su mujer está embarazada y él haciendo una obra buena porque se va a echar la culpa a él él va a quedarse callado para que María no sea asesinada no sea lapidada por ser una mujer que ha tenido relaciones fuera del matrimonio y él en ese deseo y en ese ámbito de protección decide apartarse y quedarse callado para quedar él como el malo de la película pero ¿qué es lo que le pide Dios? en sueños le dice acepta a María y a la criatura y José por arriba de todo lo que él sentía acepta a la Virgen acepta al niño como su familia y todo el proceso de la sagrada familia siempre va a ser más grande su relación con Dios su deseo de agradar a Dios que cualquier otra cosa lo vemos en lo que le están profetizando este hombre Simeón y luego Ana cuando le dice este niño va a ser puesto está puesto para hacer derrumbe de muchos y enaltecimiento de otros y una espada atravesará tu corazón María enfrenta todo esto solamente porque su relación con Dios es más grande que su amor o que como madre que pueda tener confía en Dios y esto hace que María y José en medio de todo lo que van a vivir salir huyendo porque quieren matar al niño regresar y no poder quedarse en el lugar donde estaban antes el ver como su hijo se pierde el ver como su hijo empieza a crecer y empieza una vida los 30 María una vida que va a llevar a Jesús a muchos problemas y María se mantiene firme porque su relación con Dios es lo primero por eso el modelo de José y María es una familia que tiene como cohesión obviamente la voluntad de Dios esa es la fuerza de una familia verdadera todo lo demás que es hermoso el tiempo de vacaciones los regalos el compartir el jugar el dialogar son uniones pero que tienen que ser cambiadas en su momento por la fe en Dios que estamos haciendo nosotros con nuestra familia cuántos de nosotros estamos logrando esa unión en la familia para que después venga Dios y solidifique eso cuando a veces somos causa de escándalo causa de dolor causa de sufrimiento porque papá y mamá me han dañado papá y mamá se han separado papá y mamá han caído en vicio se pelean papá y mamá nos juzgaron nos lastimaron nos traicionaron cuántos de nosotros hemos sido heridos hemos sido despedazados o a cuántos nosotros también hemos despedazado con nuestra manera de vivir con nuestros pecados por eso es importante entender lo que significa la sagrada familia creemos que ellos ya tenían todo hecho no fue un continuo estar actualizando su confianza en Dios su entrega a Dios se dice y se habla del sí continuo de María un sí cuando quedó embarazada un sí cuando tiene que salir huyendo un sí cuando tiene que regresar un sí cuando lo pierde y lo vuelve a encontrar un sí cuando empieza su hijo su vida pública y empieza a oír todo lo que se dice de Jesús y todo lo que quieren hacerle y es un sí cuando lo apresan cuando lo torturan es un sí cuando se encuentra con él cargando la cruz es un sí cuando lo ve en agonía si mamá y papá no tienen esta unión con Dios van a dañar a sus hijos y hoy estamos en crisis más que nunca en la iglesia está en crisis y si nosotros no estamos en esa unión con Dios lo que está sucediendo en la iglesia nos va a terminar de desgarrar el escándalo de la pederastía el escándalo que hoy ahorita hay en la confusión si se debe o no se debe de bendecir parejas en situación irregular o parejas homosexuales está en crisis la iglesia se está desgarrando porque hay confusión porque hemos quitado nuestra fe y nuestra confianza y nuestra obediencia a lo que Dios nos pide estamos en el último día del año pero no quiere decir que sea el último día de nuestra vida no todavía podemos empezar a buscar esa integración de lo que pienso de lo que siento de lo que hablo de lo que hago de lo que quiero cuando digo integración no quiere decir que todo va a estar siempre hacia un mismo lado a veces mi cuerpo me va a jalar para un lado mi corazón para el otro mi mente pero lo que va a mantener unido todo esto es cuando yo aprenda a confiar en Dios cuando yo aprenda a obedecer a Dios y vivir para Él como nos enseña la sagrada familia como tiene que ser la familia de todos nosotros una familia unida por Dios no permitamos que nos sigan destruyendo las familias no permitas que tu familia sea destrozada pero sabes tienes que empezar contigo mismo si no lo haces así en lugar de unir vas a seguir desgarrando a tu propia familia y la estamos entregando en manos de Satanás hagamos un momento de silencio con sus ojos cerrados vamos a a entregarle a Dios todo lo que se ha desmoronado en nuestras vidas algunas de ellas estás consciente otras ni te has dado cuenta y solamente cuando viene una crisis te das cuenta de tu inestabilidad de tu inseguridad de tu falta de fuerza por eso tenemos que entregarle a Dios todas esas uniones buenas bonitas pero que no fueron permanentes y que nunca permitimos o nunca nos enseñaron a que quien tenía que solidificar esa unión esa estructura es nuestra obediencia y confianza en Dios esa confianza que se aprende que se trabaja en ella que viene del amor del verdadero amor de una entrega verdadera y auténtica porque tú descubres lo que él ha hecho por ti porque tú aprendes a ver todo ese amor que él tiene y que ha tenido y sigue teniendo por ti no hay nadie que te pueda amar ni te pueda mantener en esa fuerza y en esa unión como Dios has tenido personas maravillosas en tu vida pero son personas temporales imperfectas agradece a Dios por ellas pero es tiempo de poner la unión firme y fija en tu relación con Dios necesitamos limpiar todas esas heridas todas esas personas que nos desgarraron por dentro que dañaron nuestro cuerpo que dañaron nuestra mente que dañaron nuestro corazón y nuestra alma nuestra autoestima a veces lo hicieron de manera consciente pero la mayoría de forma inconsciente vamos a perdonarles de los que te acuerdas y de los que no te acuerdas pero que de alguna manera es necesario sanar y vamos a decir Señor Jesús en tu nombre con el poder de tu sangre preciosa yo perdono a todas las personas que a lo largo de mi vida me dañaron me lastimaron y sobre todo me desgarraron fueron haciendo que mi vida se desmoronara se partiera en pedazos por sus palabras por sus acciones por sus vicios por sus pecados en tu nombre Jesús yo perdono a mis papás que debieron de ser los primeros de mantenerme unido de mantener esa estabilidad emocional espiritual física y mental para que después entraras tú y solidificaras todo eso hoy me doy cuenta sin afán de juzgarlos que no supieron llevar a cabo en todas las áreas esta unión esta cohesión esta fuerza papá mamá en el nombre de Jesús yo les perdono porque si mi vida se ha venido abajo y se ha desmoronado más de una vez probablemente tengan que ver ustedes en algo de eso no quiero guardar resentimiento ni dar más poder a ese pasado papá mamá yo les perdono en el nombre de Jesús y perdono también a mis familiares hermanos abuelos tíos y primos que también en algún momento de mi vida fueron puntos de unión de cohesión y de fuerza pero después me dañaron me lastimaron y lograron que gran parte de mi vida se viniera abajo yo les perdono en el nombre de Jesús y a cada una de las personas que fueron mis amistades mis vecinos mis vecinos mis compañeros y me dañaron me lastimaron fueron parte de la culpa fueron parte de la causa de que yo me viniera abajo en muchos momentos de mi vida por sus palabras por sus acciones por sus pecados yo les perdono en el nombre de Jesús a mi pareja actual a mi familia actual yo les perdono porque muchas veces me he sentido desgarrado lastimado herido humillado ofendido traicionado yo les perdono en el nombre de Jesús por no ser parte de la unión con Dios porque muchos de ustedes se pusieron como el centro de mi vida y cuando me fallaron mi mundo se vino abajo yo les perdono en el nombre de Jesús y a todos los sacerdotes y consagrados que debieron de ser fuerza de unión hacia con Dios y no lo hicieron y fueron piedra de escándalo yo les perdono en el nombre de Jesús y yo me perdono en el nombre de Jesús porque yo he sido el principal responsable de que mi vida se esté desmoronando porque tengo uso de razón puedo discernir y no he trabajado en esta unión con Dios en esta obediencia y en este amor a Él yo pido perdón a todos aquellos que yo dañé que yo lastimé que yo traicioné con mis palabras con mis acciones con mis pecados y los dañé a tal grado que su vida se vino abajo los desmoroné a veces conscientemente y otras veces inconscientemente pido perdón a mis padres pido perdón a mis hermanos pido perdón a mis abuelos tíos y primos pido perdón a mis amigos y a mis enemigos pido perdón a mi familia actual señor jesús quiero vivir preparado para todo aquello que quiere desgarrarme que quiere desmoronarme yo no quiero vivir así por eso quiero poner por primer lugar tu divina voluntad agradarte a ti por sobre todas las cosas y aunque tengo personas maravillosas muy importantes en mi vida nunca pueden estar por arriba de ti no permitas que el quererlos agradar a ellos sea más importante que buscar y agradarte a ti y todo aquello que satanás ha hecho a lo largo de mi vida para desmoronarme para destruirme sea reprendido atado y amordazado reprendo ato y amordazo a satanás a todos a todos sus demonios a todos los espíritus inmundos y a todas las criaturas que trabajan para ellos y que me han dañado me han atacado me han perturbado a mi persona a mi familia a mi casa a mi trabajo señor jesús no permitas que nada que se haya hecho en mi contra tenga poder ni efectividad señor jesús y todo acto hecho en mi contra por medio de brujería hechicería magia espiritismo espiritualismo evocación de muertos adivinación premonición todo acto oculto todo acto opuesto a la divina voluntad sea reprendido atado y amordazado para que no tenga más poder y no siga y no siga desgarrándome en el miedo y en el poder del pecado señor jesús libérame sáname y por la intercesión poderosa de la sagrada familia ayúdame a luchar por la santidad y la salvación de mi familia y de las familias con las que tengo relación todo sea para tu gloria y te pido humildemente si es parte de esta sanación y de esta integración sana mi cuerpo de toda enfermedad de toda alteración en cada célula tejido órgano aparato o sistema que esté dañado que esté enfermo sea sanado y sea liberado para la gloria de dios padre de dios hijo de dios espíritu santo amén pongan sus manos en su corazón y agachen su cabeza padre del cielo te presento este pueblo que tú me has encomendado te pido señor que en cada uno de ellos los que están pasando por estas crisis los que están viviendo señor este desmoronamiento de sus vidas encuentren en ti señor esa estructura esa fuerza esa unión que puedan ser sanados y liberados que encuentren en ti señor esa fuerza de amor que aunque quedaran solos o que sufrieran las peor de las traiciones o el peor de los tormentos se mantengan firmes señor en tu fe en tu amor y en tu gracia y yo los bendigo para que ellos a su vez sean esos lazos de unión para unir a sus seres queridos incluso a sus enemigos contigo y yo los bendigo los sano y los libero y los envío como apóstoles del amor como apóstoles de la unión con dios y lo trabajemos todos los días hasta que nos muramos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo gloria a dios gloria a dios gloria a dios